Esto que voy a presentar hoy es una parte de los resultados del estudio 2 de mi tesis y es una parte que va a ir para un artículo. Lo que estamos tratando de hacer es mejorar la intención de contacto hacia refugiados sirios con vídeos testimoniales cortos. Para ponernos un poco en contexto, sé que lo hizo Íñigo en la otra presentación, nuestras dos tesis nacen del proyecto ENAR, herramientas narrativas para reducir el prejuicio, que consta de tres estudios. Tres estudios que lo que hacen es manipular diferentes factores, diferentes características de los mensajes o estados de exposición para ver cómo éstas afectan en la identificación del transporte y cómo provocan un impacto actitudinal o un impacto, en este caso actitudinal, pero bueno, en actitudes, creencias y demás. El estudio 2 del proyecto ENAR es el que coincidiría con el estudio 1 de mi tesis, en el que se manipularían la similitud en términos de identidad social y la empatía. Ahí tenéis el grupo en el que nos centramos, el grupo estigmatizado en el que nos centramos, en ese caso serían los inmigrantes marroquíes. Y el presente estudio, lo que os voy a presentar hoy, es parte del segundo estudio de mi tesis, en el que también se manipulan estas dos variables, la similitud en términos de identidad social, luego explicaremos qué es y luego explicaremos cómo se manipulan, y la empatía. Pero en este caso, el grupo estigmatizado con el que trabajamos es el colectivo de refugiados sirios y las narraciones, los materiales de estímulo, son audiovisuales. Por introducir un poco, por poner en contexto la situación de los refugiados sirios, o de la crisis, sí, la crisis de los refugiados sirios provocada por la guerra de Siria, ha habido más de 6,3 millones de personas sirias que han tenido que buscar asilo en diferentes países, tanto de la Unión Europea como de fuera de la Unión Europea, lo que supone la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Y por aportar algunos datos, muy brevemente, de acuerdo con el barómetro del Real Instituto Elcano de 2017, los españoles consideraban que la llegada de refugiados inmigrantes era el tercer problema más importante para la Unión Europea, y además consideraban una mayor amenaza a las personas procedentes de países de Oriente Medio, entre los cuales se encuentra la República de Siria. Y luego, otro dato muy llamativo, es que el 40% de los españoles consideran que la llegada de refugiados puede incrementar el terrorismo, y además, este mismo 40% de personas consideran que la llegada de esos refugiados puede tener, además, consecuencias negativas para la economía. Este trabajo se apoya básicamente en las teorías de la persuasión narrativa, pero toma algunos conceptos y algunas ideas, algunas teorías también de la psicología social, como veréis después. ¿Qué es lo que dicen los principales modelos explicativos de la persuasión narrativa? Lo que dicen estas teorías es que los mensajes, estos mensajes, los mensajes capaces de impactar, lo hacen porque provocan que las personas que se exponen a ellos se identifiquen con los personajes, provocan que las personas se transporten narrativamente, luego veremos un poco lo que es, y esto lo que hace es evitar o reducir los juicios de valor, los juicios en contra de los argumentos implícitos en las narraciones, y eso es lo que hace que se produzca el impacto persuasivo. El transporte narrativo sería una relación directa con la historia como tal, por decirlo de alguna manera, y la identificación con los personajes hablaría de una relación directa con los personajes de la historia. Está muy relacionada con la empatía, de hecho, dos de las dimensiones de la identificación con los personajes son la empatía cognitiva y la empatía afectiva. Y luego, por último, la contraargumentación sería esa capacidad que tenemos las personas de cuando nos exponemos a un mensaje con unas ideas concretas, pues el hecho de emitir juicios de valor contrarios a lo que nos están diciendo. Bien, una vez explicado esto, necesitamos conocer qué factores de los mensajes podemos manipular para conseguir provocar esa identificación y ese transporte narrativo. Y en el caso de nuestro trabajo postulamos dos factores, que serían la similitud a audiencia-personaje y la empatía. El efecto de la similitud en la identificación y el transporte ha arrojado resultados contradictorios. Debido a que no se están encontrando los resultados que se esperan, o debido a que se están encontrando resultados muy dispares e incluso a veces contradictorios, quizá lo que haya que cambiar o lo que haya que explorar son nuevas dimensiones de la similitud. Eso es lo que estamos intentando hacer nosotros con nuestro trabajo. Incluir o manipular una nueva dimensión de la similitud. Frente a la similitud demográfica, que se basa en rasgos como el sexo, la edad... En nuestro caso, es una manipulación de la similitud en términos de identidad social. Va muy en la línea de la teoría de la identidad social de Tachfel. Hace referencia a otro tipo de rasgos como los gustos de una persona. Por ejemplo, la comida, me gusta la comida española, me gusta el cine español, las aficiones... Bueno, diferentes valores compartidos con la audiencia. En cuanto a la empatía, desde la psicología social se ha demostrado empíricamente que una de las técnicas de reducción del prejuicio más efectiva es la inducción de procesos afectivos, especialmente la empatía. Nuestro principal objetivo es estudiar los efectos de la empatía y de la similitud como estos factores capaces de incrementar el transporte de identificación y dar lugar, a través de la reducción de la contraargumentación, a un impacto persuasivo. En este caso, mayor intención de contacto. Para ello, tenemos cuatro hipótesis y una pregunta de investigación. Por un lado, el efecto de la empatía en las variables de recepción, el efecto de la empatía en el transporte narrativo y la identificación, que pensamos que la condición de alta empatía inducirá mayores niveles de estas dos variables, de estos dos procesos mediadores. Por otro lado, el efecto de la similitud, en el que pensamos que la condición de alta similitud inducirá también mayores niveles en estas variables mediadoras, el transporte de identificación. Una pregunta de investigación en la que nos planteamos si existe un efecto de interacción de las dos variables independientes, de la similitud y la empatía, en las variables de procesos de recepción, transporte e identificación. Y luego, por último, queremos ver si el transporte y la identificación se asocian a menores niveles de contraargumentación, es decir, provocan una reducción de la contraargumentación, y para terminar, en la hipótesis del efecto indirecto. Como veis ahí, es el modelo 80 de procesos, y lo que vamos a intentar testar es un modelo mediacional con dos mediadores en paralelo y un mediador en serie, con una mediación de primer orden, una mediación de, bueno, un mediador primario y un mediador secundario. Queremos ver el efecto que provoca la similitud en la intención de contacto estará mediado por el transporte y la identificación como mediadores primarios y la contraargumentación como mediador secundario. El diseño, pues como he dicho ya, se manipulan dos variables independientes, es un diseño factorial 2x2, en los que se manipulan la empatía y la similitud en términos de identidad social. En cuanto a la muestra, 154 personas españoles, con ambos padres españoles, una media de edad de 35-62, y ahí tenéis la desviación típica y el rango de edades, que va de 18 a 64 años. Como materiales de estímulo, se han utilizado narraciones en formato audiovisual, testimoniales en formato vídeo, y se han creado cuatro versiones, lo que da lugar a las cuatro permutaciones entre las dos variables independientes. Y el procedimiento, pues bueno, la distribución del cuestionario se realizó a través de la plataforma Qualtrics, que todos o casi todos la conocéis. Bueno, el cuestionario estaba dividido, por un lado, en las medidas pretest, donde encontramos las variables sociodemográficas, ideología política, contacto previo con refugiados. Luego, la parte de la manipulación, de la aleatorización de los participantes a las diferentes condiciones experimentales. Y, por último, las medidas post-T, donde estaban el chequeo de la manipulación, las variables mediadoras o de procesos mediadores, como son identificación, transporte y contraargumentación, y las variables dependientes. En el caso de la manipulación de la similitud, las diferencias están en lo que la protagonista dice. La versión de alta similitud frente a la de baja similitud, pues bueno, en una de ellas se siente casi española, en la otra no se siente española. En la de alta similitud, habla español normalmente, en su vida diaria. En la de baja similitud, habla árabe. En la de alta similitud, tiene muchos amigos españoles. Frente a no, tiene muchos amigos españoles. Comparte muchas creencias y valores con la gente española, o no las comparte. Y, por último, se identifica mucho con la cultura española, o no se identifica. Y la principal innovación es la manipulación de la empatía. Otros estudios del proyecto de NAR, la empatía se manipulaba mediante instrucciones, las tipicas instrucciones que se leen antes de exponerse a los materiales de estímulo. Pero en este caso, pues hemos tratado de realizar una manipulación de la empatía basada en los aspectos formales del vídeo. Por un lado, la escala de planos. En el caso de la alta empatía, el vídeo está construido a través de planos cortos, mientras que en el de baja empatía, el discurso está construido mediante planos más largos y con gran predominancia de los planos generales. Además, hemos manipulado la mirada de la protagonista. Y luego, por último, hemos incluido en la versión de alta empatía, hemos incluido música. Mientras que en la versión de baja empatía, no hemos incluido música. Y vamos a pasar a hablar de las medidas, las variables mediadoras y dependientes que incluimos en el estudio, y los resultados. En primer lugar, hemos incluido una variable de chequeo de la manipulación experimental. De la similitud, hemos utilizado una escala de seis ítems. Ahí tenéis un ejemplo de ítem, ¿vale? Y ahí tenéis también los datos de fiabilidad. En cuanto al transporte narrativo, hemos utilizado la escala de cinco ítems de Apple. Para la identificación, la escala de 11 puntos de Higarto y Barrios, que también hemos venido utilizándole en diferentes estudios. Para la contraargumentación, una escala Likert de tres ítems, también tomada del trabajo de Higarto y Vega. Y, por último, una variable de intención de contacto con refugiados sirios, tomada o adaptada del trabajo de Chris y Hunsu. Bien, pues vamos a pasar con los resultados. En primer lugar, para testar si la manipulación experimental de la similitud había sido exitosa, se llevó a cabo una prueba de estudiante de diferencia de medias, en la que, como podéis ver ahí, el grupo asignado a la condición de baja similitud puntuó significativamente más bajo en la similitud percibida con el protagonista. Vamos a ver en dos partes los efectos, tanto los efectos directos de cada una de las variables como los efectos de interacción. Primero, en las variables de procesos de recepción. Vale, por un lado, en cuanto al efecto de la empatía en el transporte narrativo, no es que no haya funcionado, es que ha funcionado de manera contraria a lo que nosotros habríamos esperado. Como podéis ver ahí, no existe efecto de la empatía en el transporte narrativo. Sin embargo, para la similitud, hay un efecto de la similitud en el transporte narrativo, los participantes del grupo de alta similitud puntuaban significativamente más alto en transporte narrativo. Por último, la interacción, que sería la multiplicación de los dos efectos, ver cómo funciona el efecto, la combinación, la multiplicación de estos dos efectos. Tampoco ha resultado significativo ni la prueba de análisis de varianza, ni los contrastes, que no lo he dicho. Se han realizado contrastes planeados en los cuatro de los casos, y solo en el caso de la similitud, el efecto es estadísticamente significativo. Lo referente a la identificación, en el caso de la empatía, la manipulación de la empatía no ha funcionado, no ha provocado un efecto en la identificación con los personajes. Sin embargo, de nuevo, la similitud sí que ha provocado un efecto estadísticamente significativo en la identificación. Los participantes del grupo de alta similitud, de la condición de alta similitud, han puntuado significativamente más alto en identificación con los personajes. Y para la interacción, la multiplicación del efecto de las dos variables independientes, empatía y similitud, pues lo mismo que nos ocurría antes. No hemos encontrado un efecto estadísticamente significativo. Si recordáis, la hipótesis 4 decía que tanto el transporte narrativo como la identificación con los personajes redujesen la contraargumentación. Bueno, pues como podéis ver aquí, en ese caso sí que se cumplen estos dos supuestos. Tanto el transporte narrativo, como veis ahí arriba, como la identificación con los personajes, han provocado una reducción en los niveles de contraargumentación. Han impedido que las personas que se han transportado más, o las personas que se han identificado más con los personajes, sí, han contraargumentado menos las ideas que aparecían en la narración. Y bueno, yo he incluido también la correlación entre el transporte y la identificación, para que veáis que estos son dos factores altamente correlacionados. Y por último, pasamos a la parte de los resultados más interesante, en el que vamos a medir el efecto indirecto de la similitud, ¿vale? Solo de la similitud, porque hemos visto que la empatía no provocaba efectos en el transporte y la identificación, y tampoco la interacción entre las dos variables independientes. Entonces hemos optado por incluir la similitud en términos de identidad social como única variable independiente, y la empatía como co-variable. Intentamos testar este modelo con dos mediadores en serie y un mediador en paralelo, para intentar explicar cómo se produce ese efecto de la similitud en términos de identidad social en la intención de contacto con refugiados sirios. Y bien, como podemos ver ahí, la similitud tiene un efecto estadísticamente significativo positivo, es decir, la condición de alta similitud lo que hace es aumentar el transporte narrativo y la identificación, pero luego vemos cómo el transporte, lejos de reducir la contraargumentación, la aumenta. Sin embargo, si visualizamos en la parte de abajo el efecto a través de la identificación, sí que encontramos que la identificación se relaciona negativamente con la contraargumentación. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que se ha identificado más, como decíamos antes, ha contraargumentado menos. Además, esas personas que han contraargumentado menos han reportado una mayor intención de contacto con refugiados sirios. Además, como podemos ver abajo, el efecto de la similitud a través del transporte como mediador primario y la contraargumentación como mediador secundario no es significativo. Pero el efecto de la similitud en términos de identidad social a través de la identificación como mediador primario y de la contraargumentación como mediador secundario sí que es estadísticamente significativo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el efecto o el cambio que produce la similitud en términos de identidad social en la intención de contacto está explicado porque las personas que se exponen a la narración con un personaje que presenta una alta similitud se identifican más, eso provoca que contraargumenten menos y eso da lugar a una mayor intención de contactar con los refugiados sirios. Pues bueno, este trabajo supone un avance en el conocimiento de los procesos subyacentes de la procesión narrativa, sobre todo en el caso de la similitud. Pues bueno, esto aporta un nuevo conocimiento, una nueva prueba de que hay quizá no la similitud demográfica, pero sí que hay dimensiones de la similitud que sí que pueden afectar, sobre todo en la identificación y la contraargumentación. Por citar algunas innovaciones del presente trabajo, los mensajes, los vídeos que hemos creado, han sido creados ad hoc. Hemos innovado en la forma de manipular la empatía mediante las características formales del vídeo, aunque hemos visto que no funciona como nosotros queríamos, pero tenemos camino para seguir avanzando. También resulta innovador el hecho de trabajar con refugiados sirios, porque no hay muchos estudios acerca de refugiados sirios desde esta perspectiva. Y además, como innovación, podemos decir que hemos incluido y manipulado una nueva dimensión de la similitud, que es una de las brechas abiertas en la investigación acerca de los procesos que pueden incrementar la identificación y el transporte.